Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Ella tuyo, yo quiero la inconsciencia. Oh, mi corazón, amada mía. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. Amada mía, gran sorpresa la que voy a pasar. ¡Gracias! 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 Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede a ver si esto se muere, aunque no quiera la vida y siera vivir sin tu amor Me duelen tus palabras porque matas mis ilusiones donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede a ver si esto se muere, aunque no quiera la vida y siera vivir sin tu amor ¡Gracias! 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 Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones donde mueren, donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede a ver si esto se mueren, aunque no quiera la vida y siera vivir sin tu amor yo te iría para dárarte, valerías entre amarte, mis caricias para darte que no quiera la vida y siera vivir sin tu amor yo te iría para dar la vida y siera vivir sin tu amor yo te iría para dar la vida y siera vivir sin tu amor